Si uno parase un poquito, pues, uh, Krishna está manifestándose aquí de alguna manera. Hay un mensaje de Dios. Hasta en esos carteles, ¿no? Dios está diciendo, aquí estoy. Uno lo mira y piensa, aquí estoy Coca-Cola. Toma Coca-Cola. Ve la Coca-Cola, pero no ve que Krishna está dando ese mensaje. Es un mensaje subliminal. En la Internet están todos los jóvenes con la cuestión del teléfono. Del teléfono chiquitito. Aparece un mensaje. Todo el tiempo está diciendo algo, pero como uno no tiene tiempo para ver el mensaje, está viendo mil cosas. No, tengo que contestar el WhatsApp. Tengo que contestar aquí mi amigo. Entonces pierde el mensaje de Krishna. Entonces hay que estar vigilante. Está por todas partes. Es solamente verlo. Un pájaro, cualquier cosa, una nube. Porque Krishna tiene también un avioncito que escribe en las nubes. Antes había aviones que escribían en el aire, ¿no? Bueno, que escribe con las nubes. Si uno mire ahí, van a ver que está escrito por ahí. Krishna, el maja mantra. ¿Hay todavía aviones que escriben en el aire? No, ya ni saben lo que es. Ni se imaginan. Tal vez en las películas viejas, ¿no? Un avioncito que pasaba y escribía. ¿Cómo hacían para escribir? Qué interesante. Con humo, ¿no? ¿Lo vieron alguna vez eso? No. Algunos ya, los jóvenes ni saben. Miren cómo cambian las cosas. Eso no quiere decir que somos muy viejos. No es para tanto. Tal vez estoy hablando de 50 años atrás. Menos también. 30 años. 30 años atrás. Ya no hay más avioncito que escriben. Mira qué tragedia. Podemos escribir Krishna y Krishna. Una vez en la playa, cuando éramos mucho más jóvenes, tuvimos el delirio. En la playa de Ubatuba, mandamos escribir el maja mantra de Krishna con un avión. Era un delirio. Krishna en la playa. El maja mantra. Escribieron el maja mantra. Uno pagaba por eso. Un devoto que pagó hoy. Otra vez, hablando de escribir, me acuerdo. Eso hace poco. Eso hace mucho. Unos diez, doce años atrás. Yo estaba en Miami. Entonces, pusieron sobre la línea de autobuses. Eso fue en diciembre. Pusieron uno de esos carteles que aparecen con... Va corriendo. En rojo, ¿no? Muy moderno. Era la cosa muy moderna. Y a mí se me ocurrió. Y estaban presentando el proyecto. Y entramos en contacto con la compañía y fuimos los primeros en poner el mensaje. El maja mantra Hare Krishna, la dirección del templo. Un montón de cosas pusimos. Cante y sea feliz. En español y en inglés. Corría y corría, ¿no? Imagínense. Era para tener un día solo. Que era para... Lo contratamos en noviembre. Entonces, iba a ser para el 25 de diciembre. El maja mantra circulando por toda la ciudad. Por toda la ciudad. En todos los ómnibus. Con esa cosita así que teníamos. Es una cosa... Esos son arreglos místicos. Es como Krishna se hace cada cosa. Y tengo todavía el recorte del periódico. Resulta que fuimos los únicos que nos inscribimos. Y ellos lo pusieron el primero de diciembre. Le iban a poner un día solo. Pero la compañía se fundió. Pero como había hecho un contrato por un año, los ómnibus estuvieron un año andando por toda la ciudad con el maja mantra. Tanto así que en Miami Herald, que es el periódico local, sacó un artículo. ¿De quién era esto que pusieron el maja mantra de Krishna? Todo, 24 horas. Porque el contrato era... Eso se fundió. No sé qué aconteció con la compañía. Pero fue el único aviso. Y nos vinieron a entrevistar a nosotros. Y pusieron un artículo en el periódico. Miren, aquí está propagando. A loja de Krishna está dando vueltas por toda la ciudad. Por una sola vez que le iban a poner un solo día, apareció 365 días. Sin parar. No podían sacar. Ya estaba así. Ni sacaban las cositas. Y los veíamos por todos lados. Todos los devotos cantando. Subían en el horno y iban cantando. Esos son los Krishnas, esas cosas. Parece que está vigilante. Parece que está por ahí, medio disfrazado, el maja mantra. Sí, primero. Sí, primero. Del baba. Del baba, de frente del Krishabalara. Ah, sí, sí. Parecen dos cúpulas así. Cohetes, dos cohetes, dos cohetes. Son dos. Una más chica. ¿Ese es la piedra que está diciendo 18 metros? ¿De la nueva rovina? No, ese es Madana Mohan, que está, está, está en el, ahí está el Vajan Kuti, el lugar donde estaba sentado. Esa historia de ese templo es interesante, es otra historia. Es de Madana Mohan. Madana Mohan. Esa es la primera rovina, que es la que conecta con el maestro espiritual. Exactamente. Que nos hace entender que somos armas espirituales y tenemos una relación con el Guru, Sambandagyana, esa unión, esa conexión con el maestro espiritual. Sambandagyana, ahí está el Vajan Kuti, el lugar donde él se sentaba. Y todos los días cantaba, no tenía nada, era una pequeña cabañita así de paja y se sentaba a cantar a Hare Krishna, ahí todos los días solito. No tenía nadie que lo sirviese. Y un día vino una tormenta y sí, la tormenta fue terrible. El Yamuna estaba abajo, como una colina, la parte alta, en la orilla del Yamuna. Entonces se oscureció todo con esa tormenta, el Yamuna vino, la lluvia era tan torrencial y había una barcaza, unos barcos, un comerciante de sal, estaba llevando sal negra para, esa sal es muy valiosa, la sal negra, sal de los Himalayas, la estaba llevando para Matura. Y iba a susurrar, iba a hundirse. Entonces Sanatán González vio eso y empezó a hacer señas que ellos podían ver, porque con la tormenta no podían ver dónde estaba la orilla, ni sabían nada. Le hizo señas como si fuese un faro, en medio de la tormenta prendió un farol así y le hizo señales, señales, entonces lo pudo llevar hasta la orilla y le salvó el cargamento. Ese comerciante fue tan agradecido que construyó esos, como cohetes, son dos cohetes así, dos cúpules, construyó un templazo impresionante. También la piedra de arriba es de una sola, toda la parte circular de arriba que sale de afuera como una flor de loto, fue puesta en una sola piedra, ahí arriba tiene más de 12 metros, por dos metros y poco de piedra, fue puesto así arriba en la cúpula para culminar el mandapa, la cúpula del templo, la culmina de arriba, los dos tenían, y bueno, destruyeron algunas cosas los musulmanes, pero todavía se mantiene la adoración, hay una deidad, una réplica. La deidad original está, como les dije, en Yaipo, pero hay todavía, y increíble porque está en Caroli, son 70 kilómetros, son casi 90 kilómetros antes de Yaipo, pero hay que hacer un desvío, casi da 100 kilómetros de Yaipo. Y ahí también está Radagopinata. Radagopinata también, también. La original, ¿no? La original está ahí. Se la llevaron los reyes santos de Yaipo, toda familia eran reyes. Imagínense, la deidad de Govinda se robaba el plato, ¿no? Y los puyari venían, desaparecía el plato entero y se lo daba al rey. El rey se despertaba con un aroma así celestial, de prashadana y toda la ofrenda de la mañana, de dulce, fruta, todo estaba en el cuarto del rey y la deidad se lo traía. Todos los días le traía ese plato de comida. Imagínense qué poder que hay en ver la imagen de Krishna, en el poder que está ahí. No sólo eso, el rey se reunía, él hizo su palacio y la sala de asamblea da directamente en el templo. Entonces, uno cuando ve el darshan de la deidad de Radagopinata, hizo construir el palacio de tal manera que podía él, cualquier decisión con los ministros y la asamblea, con los gobernantes, la tomaba con la deidad, hablaba con la deidad y le decía si estaba autorizado o no. Todo lo que iban a decidir, ahí lo decidían con la deidad. Entonces, este es el templo de Madal Mohan. El comerciante construyó ese templo, un palacio inmenso. Y lo más interesante, el Vajanguti, ahora ya falleció hace unos 6, 7 años, pero había un devoto ahí que vivió hasta los 139 años, tenía 139 años, de los cuales pasó en ese mismo lugar, sin salirse de ahí, pasó 98 años. Llegó así como Pujari y se quedó en ese pequeño lugar, ahí una cabañita donde, y cuidó el Vajanguti de Sanatanguswami, el lugar donde Sanatanguswami se sentaba a cantar el Mahamantra, cuidó eso, otras deidades que había ahí, de Radhi Krishna, él las tuvo durante 98 años ofreciendo y si es una florcita, sin salirse de ese lugar, 98 años dedicado a servir a Krishna. Ahora nosotros aquí tenemos, precisamos 25 brámanas para que adoren a Krishna, y si no, no adoramos a Krishna. Dejó todo, y ese devoto vivió ahí, lo conocíamos porque nos contaba cosas impresionantes. Entonces, sí. La deidad de Rada Rahman es la original, es la única deidad que nos salió de brindar. Cuando vinieron los musulmanes a llevarse a las deidades, esa deidad de Rada Rahman fue puesta, hay un lago del Yamuna, detrás del templo de Rada Rahman, en el complejo, ellos tienen ahí todas las casas, era como una fortaleza donde estaba el templo, donde está el templo de Rada Rahman. Entonces, en ese lago la pusieron en un bote, cuidados con arcos y flechas, los yatras de la familia, cuidaron la deidad de ahí en un bote, y le llevaban la comida a escondidas para que los musulmanes no se den cuenta que estaba la deidad en ese bote, en medio del laguito, un lago, un lago grande. Era en ese momento, ahora no, yo creo que ya desapareció, o hicieron un condominio y todas esas cosas. Pero esa deidad la mantuvieron así por meses hasta que la volvieron a reinstalar en su lugar. Esa idea de que las deidades se fueron, tienen que volver, nosotros somos propietarios de la deidad, o la deidad es la que decide. Así como se manifestó, ella decide quedarse o irse. De la misma manera también debemos entender que no hay diferencia con las réplicas. Si Krishna se revela por una expansión, es Krishna. No es que hay una diferente de otra, no es la misma deidad de Rada Govinda. Esa es la visión de los Vaisnavas. Cuando están ahí, nadie piensa de que ahora tienen que volver las deidades de Jaipur. Porque Rada Gokulananda también está en Jaipur, no Rada Gopinath. Lo importante es saber que la deidad que está ahora en Brindavan como Rada Gokulananda, mismo que la otra Rada Gokulananda también hablaba con Lohkarada, con Swami, apareció, la deidad la trajo. Krishna mismo se disfrazó de un aborigen y vino y le trajo a la deidad. Aquí está, la deidad. Que hablar de Rada Siamasundara, Siamasundara está, a esa está también en Brindavan, la original. La deidad que Radharani le dio a Siamasundara, Siamasundara, Siamananda, tuvo que ir a entrar en el Radhakunda para purificarse y tomar un cuerpo de Gopi para tomar el Darshan de Radharani, porque Radharani había perdido su campanita tovillera. Él era, Siamananda limpiaba, limpiaba el templo, un templito que había por ahí en Brindavan, lo limpiaba y un día encontró unas campanitas tovilleras, esas de plata y se las guardó. Ahí vino una niñita y le dijo, mi hermana perdió la campanita aquí, ¿no la encontraste? Sí, la encontré. Bueno, mi hermana quiere que se la devuelva. Lali, a las niñas se le dicen, Lali, Lali, dile a tu hermana que venga ella a pedirme la campanita. Desconfío, ¿quién puede ser esa muchacha que se perdió esta campanita tovillera? No se la voy a dar hasta que venga ella. Y en la noche, por eso hay que estar vigilante, ¿no? Como hablamos, en la noche apareció, no en sueños, pero en videncia apareció Siamasundara, Radarani, y le pidió la campanita tovillera. Entonces, él se la dio, dio a Radarani, y ella, Radarani, agarró la campanita y se la puso aquí en la frente y le quedó una marca, una V gigante así abierta, marcado con esa campanita. Lo marcó. Al día siguiente, cuando apareció los Goswami, mismo Rupa y Sanata, lo castigaron. ¿Cómo tú andas con una marca que no es Vashnava? Le cayeron pesados. Tú no puedes hacer eso, tienes que poner de ti la famosa sociedad, el panamón, tradición, familia, propiedad. ¿Cómo me callo? El FTP o algo así. Entonces, Siamananda fue, era muy humilde, solo limpiaba, un barrendero, barría el templo, pero lo hacía con tanta devoción y con tanto amor, porque Siamatya Radarani le dio el Darsha, él vio a Siamatya Radarani. Ahí, también explicó Siamatya Radarani, bueno, cuando lo castigaban tanto todos los Goswamis, el cuerpo gobernante de Goswamis, CGG. El CGG fue tan pesado así que le cayó como nada. Y ahí Siamananda estaba así muy, muy consternido, ¿no? Costernado, y sufriendo. Que Radarani le apareció a cada Goswami, o sea, otra vez para tener Darsha, en relación, a cada uno explicándole, no, yo le hice esa marca, con la campanita tovillera, esa marca es válida, es Vajnava, acepto y lo nací a Siamananda. Después se le apareció a Siamananda esa misma noche y le dijo, cuando, bueno, habló con todos los Goswamis, para que no lo peleen tanto, y le dijo a Siamananda, ahora tú te vas a Radhakunda, entras en el Radhakunda y tomas un cuerpo de Gopi para tener mi Darsha, que te quiero ver. Él quería ver a Silmata Radarani en su lila, y también en su lago. Ahí fue, entró, se liberó de todos los pecados, tomó un cuerpo de Gopi, fue, y tuvo el Darsha con Silmata Radarani. ¿Qué hizo Silmata Radarani? Le dio la deidad de Krishna. La sacó de su corazón, una deidad de Krishna, que está, está ahí todavía en brindada, y se puede ver en el lado izquierdo de la deidad de Siamananda, Siamasundra, Siamasundra, está ahí en oscuro, Siamasundra, y al ladito está la deidad que Radarani le dio así, de su corazón, de Krishna. Y él trajo esa deidad, volvió a salir, se convirtió otra vez en Siamananda, instaló la deidad, con el templo de, de ahí ya Siamananda, fue muy conocido, porque él fue, uno de los predicadores más grandes, fueron los primeros sankirtaneros, ¿no? Junto con Narutama Dastakur, y fue Narutama Dastakur, fueron enviados por, por Lokanada Goswami, que era su discípulo, lo entregó a Jiva Goswami, y Jiva Goswami mandó a Siamananda para predicar en Oriza, Manipur, lo que es también Bengala. Fueron a predicar, fueron cuando la historia que llevan los libros de sangre, se los roban los dacoites, después se hacen devotos, les devuelven los libros. Pero en esa historia, la deidad de Radha Gokulananda también, tenía un lila muy particular, este indígena, Krishna mismo, en una forma de un aborigen, le trae la deidad, él adora la deidad de Radha Gokulananda, chiquitita, son chiquititas, la adoraba, pero la deidad, había veces que Lokanada Goswami estaba en trance, tan absurdo, que se olvidaba de cocinar para la deidad. Entonces la deidad tomaba la forma de Lokanada y cocinaba. Y a veces los discípulos veían, no, Lokanada está en la cocina, no, pero se está meditando y se quedó dormido y no está atendiendo la deidad. La propia deidad se expandía y se servía ella misma, se cocinaba, se hacía el arte, se ofrecía ella misma, comía lo que ella cocinaba. Entonces esa deidad original está también en Jaipur. Ahora no es, esa cosa nosotros pensamos, la deidad original es la que habla. En realidad cualquier deidad es Krishna, no importa si está instalado o no está instalada, es Krishna, Radha Krishna. Aparece como Yaganata, aparece para el devoto, tiene que estar, por eso tiene que estar vigilante. A veces vienen las deidades, alguien lo trae, mira este Yaganata chiquitito, es una deidad. Entonces no está ese aspecto de que tienen que volver al lugar, como que la propiedad, la deidad, la deidad, yo vi una guerra desaparecida, ¿no? Las deidades de Costa Rica una vez, Gornitay, se fueron para Panamá. Entonces a mí me tocaba predicar por ahí, era como secretario regional, algo por el estilo. Entonces había una pelea, los devotos de Costa Rica que querían la deidad original, que debía ser instalada en Costa Rica y por años la adoraron y la querían de vuelta a toda costa, a toda costa, una pelea, pero una guerra de países, fue la guerra entre Costa Rica y Panamá, una guerra así de fronteras. No se hablaban ni uno ni otro porque la deidad y los de Panamá no la querían devolver. Esa deidad vino aquí y no se va. La idea era, si la deidad fueron allá y nunca volvieron para brindar, ¿por qué tienen que volver a Costa Rica? Ese era el argumento. Que en un sentido también era válido y la verdad, la discusión se resolvió así, yo lo reuní a todos, bueno, digan una cosa, ¿quién es el dueño de la deidad? Usted de Costa Rica, usted de Panamá, no, es Krishna, bueno, si es Krishna vamos a dejar que Krishna decida, vamos a esperar un año, a ver si Krishna se va, si Krishna se vuelve a Costa Rica es de Costa Rica, se queda en Panamá porque quiere vivir en Panamá. Con la cosa pasó un año y las deidades se quedaron, no volvieron para Costa Rica. Y por suerte, sabemos muy, por mucha suerte, si volvían, hubiese sido mucho, muchos problemas, después pasaron cosas, pero por algo fue. Uno no sabe el plan de Krishna ni tampoco nos interesa investigar cómo Krishna arregla las cosas, la única cosa que vemos ahora lo voy a servir, sirvamos a Krishna, tomemos el darshan de Krishna y es bueno que está aquí y no se fueron. Krishna es el que decide a dónde irse, cuando venir, decide Krishna. Nosotros somos simplemente sus sirvientes, sus operarios, sus obreros. Pero decide, haga esto, nosotros, la marioneta, ¿no? Somos una marioneta, déjame bailar así como tú quieras, Krishna. Ahora salto aquí, para aquí, para allá, hago un kirta, se harinaba, por ahí, por la rambla, voy a caminar, por la avenida atlántica, hago, Krishna me lleva por aquí saltando, salto, la marioneta no hace así, entonces somos una marioneta del Señor Supremo. No se preocupen, Krishna resuelve todo y el guru también trae esa misericordia, ¿no? Y cuando se manifiesta la deidad, no es en particular algo de mi propiedad, es Krishna que se está revelando. Estén presentes, estén vigilantes, estén en vigilia, esperando la segunda venida de Krishna, la vuelta de Krishna. Estén muy vigilantes porque en cualquier momento viene Krishna de nuevo. Un ciclo, es un ciclo, solo esperar que vuelva ese ciclo, ¿no? Son una vez en el día de Brahma, 180 millones de años, pero es un ciclo que se va a repetir, no hay mental, vamos, Krishna va a volver, entonces vamos a esperarlo. 180 millones de años. Bueno, vamos a dejar aquí, ya, si la preocupada aquí, ya, ahora, premanandirio.